hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta voy a hacer flan de leche condensada casero verdad y lo primero que vamos a hacer es ya poner nuestra azúcar para hacer el caramelo yo cogí una azúcar rubia como verán ahí no le echamos agua ni nada poco a poco lo que la vamos a ir moviendo a medida que se vaya derritiendo poco a poco y yo sólo voy a ir enseñando como pero no sé no sé no se le pone ok así que vamos a empezar a hacer la liga de nuestros ingredientes dentro tengo una pizca de sal la pizca de sal vamos a poner nuestra leche condensado así que vamos a ponerlo ahí vamos a poner nuestra leche evaporada la misma cantidad de leche condensada la misma cantidad de leche evaporada vamos a poner nuestro huevo vamos a ponerle así un poquito de vainilla un chorrito y vamos a revolver todo mezclarlo ok para esas personas que no tienen batidora de mano para licuar todo esto o batirlo pues así o con un tenedor a la vez que lo tengamos bien mezclado lo vamos a ponerlo aquí bueno mira ya quiere como empezar a a derretirse nuestra azúcar vamos a esperar un ratico más y ya regresamos para ver el siguiente paso ya la vez que lo veamos así mire este colorcito se hace así porque es más oscuro que el de la azúcar blanca porque recuerden que es azúcar rubia o azúcar morena clara en la que cogí y ya apagó el fuego o en este caso no lo voy a apagar lo que voy a hacer es que lo voy a poner ya mi olla ahí porque se vaya calentando de poco en poco y vamos a coger y vamos a coger y vamos a echar nuestro caramelo y lo que le vamos a ir empezando a dar vuelta por toda la orilla con mucho cuidado yo le puse para esa cantidad de una lata de leche condensada le puse 7 cucharadas de azúcar ok así que vamos a esperar que ya se haya enfriado vamos a colar nuestra mezcla vamos a tapar lo importante no le puede caer agua dentro del recipiente tiene que estar bien cerrado y para esas personas que no tengan una flanerita así pueden coger papel aluminio verdad y cerrarlo muy bien vamos a ponerlo en nuestra olla importante que el agua llegue a la mitad ahí le falta un poquitico como ustedes verán no sé si se ve muy bien ajá un poquitico le voy a poner un poquito más de agua vamos a ponerle dos minutos le voy a dar le voy a dar 37 minutos ahí lo ven no vamos a darle 37 minutos fuego medio altico ok medio altico no tan tan que quede en el medio medio ni tan alto ni tan bajo después que empiece a pitar se le da los 37 minutos y ya regresamos para ver el siguiente paso otra cosa otra cosa pueden coger cualquier tipo de olla esto es una olla de presión normal pero pueden coger también las ollas multifunción estas que igual que la mía que no sueltan el vapor como digo yo todo se queda concentrado dentro ahí si yo le doy unos 35 minuticos 30 minutos aproximadamente y si no tienen olla porque hay muchas personas que no tienen olla pueden coger un cardero normal como decir vamos a quitarle la tapa a esto y vamos a olvidarnos que esto es una olla lo ponemos ahí y le damos entonces aproximadamente 50 minutos y también para esas personas que me preguntan si se puede hacer en el horno bueno también se le da una hora pero bueno yo creo que el que tenga una olla de presión es mucho más rápido y más económico se le pone abajo especie de baño amarilla igual bien tapado y se pone a unos 170 grados a 180 por una hora cuando metamos un palito que salga seco verdad es que ya está o un cuchillo un cuchillo finito se le pone y si sale seco ya está así que ya regresamos para ver la terminación de nuestro flan de leche condensada casero y bueno mi gente le di los 37 minutos y mira como queda lo que vamos a hacer ahora es él queda con esta textura miren esta textura que ven ahí así flujida pero está hecho que es lo que vamos a hacer que lo vamos a poner a enfriar ya cuando él se enfríe se compacta más ok y ya vamos entonces al siguiente paso para que vean ya su terminación bueno mi gente aquí ya la terminación de nuestro flan debe estar bien frío vamos a mirarlo miren como ha quedado eso qué cosa más rica esto es algún pedacito de aquí miren como ha quedado se me quedó quedó un poquito más para allá que para la parte de acá pero bueno eso no le hace eso no le hace pero miren que rico quedó ahora yo como es ahorita lo voy a partir para tirarle la foto para que lo tengan verdad así y ya picadito así que esto ha sido todo por hoy espero que lo pongan en práctica que me comenten que me digan ay lo más lindo que vieron con un solo huevo nada de que dos huevos tres huevos cinco huevos nada y bueno mi gente hasta aquí esta rica receta muchas gracias a todos mis suscriptores a todas las personas que se están suscribiendo y como siempre digo si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente blog chao mi gente y a Gracias.